Buenas, soy Raiders y hoy vamos a seguir capturando monstruos por dos zonas distintas Camino de Dejos, o Dejos, no sé cómo se dice, la verdad, y ya no lo da los rayos Primero el camino de Dejos, eh, Dejos, eh, ¿dónde está? Aquí Bueno, mientras vamos, hay 7 enemigos para capturar Garmu, Quebrantahuesos, Mosquito, Flan de Nieve, Lasca, Basilisco y Ochu, para terminar El Ochu solo que aparece, pues, por el río de la luna ¿Dónde estoy? Me he quedado loco, me quedo loco Ah, no sé dónde estoy exactamente, no recuerdo este lugar Vale, por aquí me han salido los enemigos de la senda de la roca Zongo, así que vámonos No sé por dónde hay que ir exactamente, no me acuerdo Para ir al camino de Dejos, ¿y por aquí? ¿Sí, no? A ver, ¿es por aquí, macho? El camino de Dejos, eh ¿Es por aquí o no es por aquí el camino de Dejos, eh, me cago en todo? Pero si he bajado el camino de Dejos, ¿dónde me han dejado? Aquí, camino Dejos, sí, Dejos, sí Vale, pues por aquí nos aparecen los enemigos Por ahí por el sur, no sé por qué me han dejado aquí ¿Por qué no me han dejado aquí? No entiendo Bueno, no pasa nada Por donde nos han dejado aparecían enemigos de la senda de la roca Zongo Así que ahí no hacemos, no hay nada que capturar Del camino de Dejos, eh, así que empezamos por aquí, venga A ver, pues empiezan mosquitos Y uno de estos que no sé lo que es Un basilisco, vale Y me esquiva este Vale, pues lo capturo A este Este me lo cargo Y esto me lo cargo, uno de cada por ahora No quiero, quiero tener uno de cada como siempre Ahí, ahí, ahí Vale, seguimos A ver qué capturamos por aquí Ya que hemos capturado dos Vale, nos aparecen nuevos enemigos Madre mía lo que me ha costado Aquí, eh, por esta zona nos aparecen también De la anterior, eh, de la senda de la roca Zongo No solo donde estamos Así que a ver Esta pasamos Y Garmul, Laska y Flanderime Que vamos a capturar ahora mismito Venga, uno menos Ahí, 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 crítico Ahí estamos Y, venga Ya tenemos cinco capturados Así es rápido, pipa Vale Seguimos ¡Oh! Al final ha salido este El cabrante de huesos es un poco Escurreízo Como dicen por ahí Y, a ver Me atacará Me atacará este Y lo capturamos Venga Cuesta de salir, eh Cuesta de salir un pelín Pero bueno No pasa nada Lo capturamos Y ahora vamos a por el Ochu Aunque he visto aquí un cofre Esperaos un momento He visto un cofre Que parece que no lo he cogido por la historia Así voy a echar un vistazo a la guía Porque me quedo loco A ver Aquí, a la izquierda Tengo el cofre Ahí Esperaos un momento Que eche un vistazo a la guía Porque me he quedado muy loco Y no sé qué es el objeto ¿O qué pasa aquí? Eh, aquí Vale De José Vale Aro de sol Aro de sol Esto no lo he cogido antes yo Bueno Pues ya lo hemos cogido Bueno, tampoco era muy importante, ¿no? Defensa ceguera, ya está Bueno No pasa nada Seguimos Bueno, pues ahora es lo que nos queda El Ochu En esta zona Supuestamente Si no he calculado mal Y... Hay que ir por aquí ¿Puedo llevarme el chocó? Va, me voy, me voy Hay que ir al río de la luna Que es por aquí Y por aquí nos aparecen los Ochu Los Ochu Pap... Papapaparapam A ver A ver Pedal Si me salen por aquí Ya, el primero Papapapapapapapam ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver, he hecho una pequeña transición Íbamos por aquí Vale, seguimos, seguimos Estaba pensando que a lo mejor me salía por aquí un enemigo Pero creo que no O eso espero Por aquí estoy más cerca de... Vale, pues voy a hacer una pequeña transición Hasta el barco volador Porque si no voy a estar aquí medio año Bueno, pues ya estamos por aquí A ver, a ver, a ver Ya hemos capturado los 7 del camino del house Así que nos vamos a la llanura de los rayos Que hay 8 para capturar Vamos, venga, a ver Llanura de los rayos Vale, y mientras vamos para allá Os digo que hay que capturar Gecko Airos Vuel Entedorado Cusarac Cusaric Máscara Férreo Y Cactilo X Sí, sí, sí Mejor para capturar Férreo Vale Para capturar Férreo y Cactilo X Es al norte ¿Vale? De la llanura de los rayos Y aparte que Cactilo X Solo sale Si habéis hecho lo de las piedras Apretando cuadrado, ¿no? Ahora os voy a enseñar Más o menos las piedras Lo máximo son 3 piedras, ¿no? Os dejaré el link De la descripción Donde dice lo de las piedras En la historia Pero por aquí os lo voy a enseñar Por si acaso No sabéis dónde están todas Que yo no me acuerdo ahora mismo Pero bueno, por aquí Seguro que hay Unas 3 Y por aquí me salían Casi todos Los enemigos Por el norte Y seguro que me voy a comer Más rayos Mirando esto A ver Con ese de allí No habléis Y no os acerquéis Si lo veis ahí de enfrente A ver Empezamos Empezamos capturando A ver Una máscara Me cargo una Bueno, me cargo Lo que se dice me cargo Aquí son más poderosos, ¿eh? Bueno, 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 bueno Que tengo que atacar 3 veces Tengo que atacar 3 veces, tío Máscara capturada Por aquí recuerdo que había una Uy, va He petado el cuadrado Vale, aquí a la izquierda Como veis Hay una piedra de esta Captillo Pero como yo ya hice Lo de la historia En la historia Las 3 piedras Pues No se puede hacer ninguna más Vale, pues a ver Estos capturados también Venga, a ver Y este ¿Este cuál era? Kusarik Kusarik Más hacia el norte Salen los perreos Y vamos Y si tenéis suerte Pues os aparecen Los cactillos Mira, aquí hay otra Mira, por aquí hay otra Piedra de estas De cactillos Hay dos aquí al lado Cerquita Una de la otra Hay dos aquí Junticas Y por el sur Mira, y aquí hay otra Hay tres Bueno, pues mira Y férreo Voy a atacarle Capturado Venga Capturado Uh, cactillos, cactillos Voy a robar Ya que estoy Solo ha hecho cobo Uh Este tiene una puntería Ahí estamos Capturado el cactillo de X Y este puedo robar Voy a robar Todo lo que pueda Mil espinas Ahora ya tengo Bastante vida, eh Vamos a robar Una vez a cada uno Voy a robar Más gente Estoy por Cogerme a A Kimari, eh Solo para hacer esto Voy a cogerme a Kimari A robar a Sanko Cola de Chocobox No Si Bueno, pues nada A ver si se pierdan ya A ver si se pierdan Menos mal Menos mal Así terminamos El combate Vale, pues me queda Creo que solo Uno Bueno Habían dos enemigos Que no aparecían en el norte Así que me he ido Al sur Que son este A ver El Gecko Y el Airos No me aparecían Y me cagaban en todo Macho Me he cagado en todo Muchas veces Así que bueno Me he ido al sur Me aparecieron los dos En un combate Y ahora Venga Seguimos Ahora si que ya tenemos Todos capturados Gecko Airos Well Entradar Cusar Y Máscara Ferro Y Cartillo X Así que nos piramos Venga Espero no luchar No luchar No luchar No luchar Vale, ahí estamos Pip 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 Pues ahora nos vamos a La llanura De la calma ¿No? Si, si, si Yo creo que si Ya hemos capturado Todos los de Las dos zonas estas Así que vamos a ver Que hemos desbloqueado ¿No? De cada zona Que enemigos hemos desbloqueado De cada zona Y que nos dan Como Regalo A ver Ahí está Bueno, ya estamos aquí A ver, a ver A ver Que hemos desbloqueado He estudiado los monstruos Que me has traído Del camino de Hoss Y he creado una bestia temible Granada Petra Por 99 ¿Te atreves con el desafío? La primera descarga Pues sí A ver que enemigos Desbloqueados del camino de Hoss De Hoss Oh A ver como se llama Jormungand Jormungand Hombre, pues tiene pinta De meter Voy a robarle A ver que tiene Granada Petra Ya tengo 99 No hace falta Toma 3000 Tiene efecto Tiene guardia De efecto muerte Temblor es ideal Me mata a todos ¿No? Ahí, ahí Rápido, rápido Ya sabemos que iba a perder No he entrenado nada Estoy capturando Bueno ¿Qué has perdido, chaval? ¿La monstruos es verde? Que sí, que sí Vamos a verlo Camino de Hoss Garmu Que me han traído Esos mosquitos La de nieve Lasca, basilisco Ochu Y ya está Son 7 No hay ninguno más Y aquí Creaciones por zona Lo vemos aquí El Jormungand Jormungand Tengo uno de cada Vale Seguimos He estudiado los monstruos Que me has traído Del ayuno de los rayos Y he creado una bestia temible Pluma de Chocobo Por 99 Y yo estaba robando Tranquilamente ¿Sabes? Bueno, bueno Ah no, esto es pluma Lo que estaba robando Era cola Vale, vale, vale ¿Te atreves con el desafío? La primera vez gratis Creo que con la pulma Me puedo poner En la protección autoprisa Ya veremos Ya veremos ¿Te atreves con el desafío? La primera vez gratis Que sí, que sí, que sí A ver qué enemigo Hemos desbloqueado De la llanura De los rayos Oh Un castilio ¿Pero cómo se llama Este castilio? Castilio Pero con K ¿Sabes? Es todo muy Vamos a robarle Pluma de Chocobo Por 2 Mancaba de andar 99 10.000 espinas Creo que te Creo que te sobran 9.999 La verdad Bueno, aquí ya te sobran Todas O sea, te sobran todas Se lo ha flipado Se lo ha flipado O sea Le ha entrado un venazo O sea Que no, que no, que no A ver si me lo esquiva Ah, me lo ha esquivado Tío Vale, vale, vale Ya está Todos muertos Que sí, que sí Que he perdido Tranquilo A ver, luchamos Lo que se dice luchar Es, a ver Ya no da los rayos Gecko Airos Vuel Entredorado Kusarik Máscara Perreo Y Castilio X El castilio X Ya he dicho que se hace Lo de las piedras Pero Aperando cuadrado Cuando estén brillando Cuando hace como si fuera Un augura, ¿no? Que no me acuerdo de decir eso Así que Ahora lo sabéis Y vamos a ver Creaciones por zona Cactilio Aquí lo tenemos Ya nos quedan menos Ya nos quedan menos Y al crear Seis Creaciones por zona Aunque yo tengo ahora mismo siete Pero eso porque Se ha rayado, ¿no? Esto Porque ya teníamos capturados Entonces primero van estos Cuando creamos a seis Distintos de aquí O sea que cuando capturamos A todos los enemigos De seis zonas distintas Creamos una máxima creación Que vamos a verla ahora Supuestamente A ver He creado un monstruo Realmente impresionante Estoy eufórico Quiero que me compartas Me diría Puerta al mañana Por 99 Sí Estos Los de las máximas creaciones Son los más fuertes Del juego Así que Supongo que Os recordaréis A Es parecido a A uno De la historia Que ahora mismo no me acuerdo ¿Cómo se llama? Voy a robarle Como siempre Alma lúdica Creo que también le robamos Eso a A uno A anterior A este tiene defensa Saco Le he quitado Tres mil Le voy a robar Mientras Tío Pues no Pues no No le robo Bueno Cuando entre El amenazo A esto De atacarme Si es que le entra Si no me piro No ataca tío Ahora Descarga Tóxica Venga Todos muertos Que sí Que sí Que sí Pesado Uy Va Sarlan No tío Estos son pequeños pájaros Que vuelan por ahí Traigan cuántos Puedes Si No No te traigo pájaros Por ahora A ver Máximas creaciones Como veis Catástrofe Estas de aquí Esta Se Se desbloquea Haciendo Dos creaciones De aquí Que estas son Creaciones por especie Hay que capturar Un cierto número De De enemigos Para que os salgan Ya lo veremos Más adelante Por ahora Vamos a capturar Uno de cada Así que Hoy ya he hecho Dos zonas Hemos creado Tres enemigos Bastante poderosos Que ya veremos Como se derrotan Así que nada Y si os ha gustado Comentar lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego Chau 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 Chau